¡Qué tempranito, eh! Barcelona. Sí, qué tempranito. ¿Está tomando mate, me dice Adrián? ¿Está despierta? Me imagino que se despertó temprano. ¿Está despierta o estará? Yo, si usted me le hace levantar como muy temprano, estoy medio así. Como dicen que está muy bien despierta. Está muy bien despierta. Evelyn Escobar, ¿estás despierta, querida? ¿Cómo te va? ¿O muy bien despierta? Buen día. Sí, sí, sí. Estoy muy bien despierta que laburo temprano. Ah, pero, Evelyn, me sorprendiste. Estás más que despierta. Estás reactiva. ¿Estamos antiguos? Sí, sí, sí. Me despierta a las seis, así que tranquila. Ah, una genia. Che, perdóname. Ahorita nos acostamos nosotros. Antes de empezar la nota, sí, es el final de nuestro día. Evelyn, ¿qué se ve de fondo? Porque estás en una terraza, no sé si es tu casa, pero de fondo puede ser que vi una cúpula de una basílica. Sí, es la Catedral de Barcelona. No sé si lo verán contemplar. Ah, mirá, sí. Ah, mirá, qué buena vista. Qué buena ubicación, querida. Estratégica la ubicación. Estoy, sí, a metros de Plaza Cataluña, bien en el centro. Qué bien. Che, ¿cómo está la situación en Barcelona? Empecemos a hablar de eso. Ayer charlábamos con alguien también que nos hablaba que después de ese concierto experimental de Love of Lesbian ya se abrieron algunas cosas y creo que el 9 de mayo es como una fecha clave, ¿no? Sí, el 9 de mayo nos sacan el estado de alarma que estamos esperando hace muchos meses y nos sacan el toque de queda que estamos hace 5 o 6 meses, desde octubre estamos con el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y, bueno, efectivamente, este fin de nos liberan. Así que, nada, contentos, muy contentos. Bueno, se nota la alegría también que esto provoca. Imagino que deben estar todos, los españoles y los residentes de allá, un poco con esa actitud, ¿no? Con las ganas de que ya se libere todo, también para reactivar el turismo. ¿Se habla mucho de esto, Evelyn? Sí, 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 la verdad que sí. De hecho, es un tema de que no pueden entrar más que residentes acá a España y parece que, si bien ahora hasta el 31 de mayo, personas que no sean residentes no pueden entrar, quizás a partir del 31 pueda ser que sí, todavía no está sabido. Pero nosotros, los que vivimos afuera, estamos muy expectantes por este tema porque queremos que vengan nuestros familiares también. Estamos en vivo en Barcelona. ¿Y vos? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Contanos algo de tu trabajo, salís, a qué hora se puede ir a cenar. ¿Podés salir? ¿Podés salir? No, no se puede ir a cenar. A ver. O sea, ya, de hecho, o sea, no se puede ir a cenar. Están abiertos lo que son bares y restaurantes solo en el horario de desayuno y almuerzo hasta las... El almuerzo es de 1 a 4 y cierran y después es todo take away. Hace 2, 3 meses que no se puede ir a cenar. De hecho, uno de los sectores más golpeados acá es el tema de la hostelería, justamente por todo este tema. Así que nada, la realidad es que nos podemos juntar hasta 6 personas. Es muy poco. Acá es todo muy controlado, así que todos hacemos mucho caso. Y también por la seguridad y la salud de todos. No se hace mucho más que un almuerzo en casa con amigos. No hay más que eso. Y hay fiestas clandestinas porque nosotros nos quedamos con esta opción de la fiesta, ¿no? El festejo que se hizo a modo de prueba donde asistieron muchísimas personas. Y los contagios, la verdad que no venían de ahí, según los estudios, este hecho experimental. Pero las fiestas clandestinas se dan igual, vos decís, de juntarse en una casa, que eso está permitido por ahora según la regulación en España, ¿no? Pero, ¿se hace algo más? Tengo entendido que sí. No sé qué tanta cantidad. La verdad es que es muy controlado acá. ¿Por qué? Porque hay mucha policía. Yo vivo muy céntrica. Y aparte que si se llega a hacer, los vecinos llaman rápido a la policía. No hay manera. O sea, si se hacen, se terminan. Porque no hay manera de que pase por esto mismo. Los vecinos llaman y la policía viene y te ponen una multa de mínimo 150 euros hasta 600, 700, 800. Depende de lo que sean. Depende si es toque de queda. O sea, si pasa el toque de queda, sale más caro que si fuera en horario de antes el toque de queda. Entonces es un tema. O sea, es medio complicado ese tema. Y el tema, a ver, por ejemplo, del trabajo el 9 de mayo como fecha clave, lo volvemos a decir. Ustedes le llaman estado de alarma, ¿no? Se levanta el estado de alarma. Así están viviendo en un estado de alarma. Sí, efectivamente. Desde el año pasado, más o menos, desde la fecha esta, desde octubre, no me acuerdo qué fecha puntual, estamos en estado de alarma y con esto el gobierno tiene la potestad de tener el toque de queda. Entonces, ¿qué pasa? Al levantarse el estado de alarma, por leyes de la Constitución, no se puede tener el toque de queda, por ejemplo, entre otras medidas que solo se pueden hacer dentro del estado de alarma. Y con respecto a la vida, ¿vamos a empezar a volver a la nueva normalidad de a poquito? ¿Es un desayuno esto? Vamos a hacer de cuenta que ya es domingo. Hacemos de cuenta que ya es domingo, que ya se levantaron las presiones, claro. Que ya se levantó el estado de alarma. Oye, ¿me podemos desayunar algo típico ahí con vos? ¿Tenés algo preparado, Evelyn? Sí, estoy tomando unos mates, como les mostré antes. A ver. Ya está Vito también. Y acá hay unos croissants, que adentro tienen Nutella. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Lo común. Corré el platito un poquito más atrás. Lo corre. A ver. Ah, no lo puedo creer. Qué bien que me viene eso hasta ahora, Evelyn. Qué rico. Así que... Cuatro mil calorías, ¿no? Cuatro mil calorías con respirar. Más o menos al verano nos llegamos. Nos llegamos al verano, sí. Sí, vos lo acompañás con mate porque me parece enorme el tamaño de la croissant. ¿Cuánto? Un termo de mate me tengo que tomar para bajarlo. Yo tomo un termo de mate, sí, porque como trabajo en casa estoy con un termo de mate, así que voy picando un poquito, comiendo y voy tomando mate, así que sí. Qué bárbaro. Eso es como muy típico, ¿no? Digamos, las croissants son como lo típico, son como las facturas nuestras. Tal cual, sí, croissants. Hay medialunas también, después hay unos bollos que son tipo con crema pastelera también, pero lo primero y lo principal son los croissants con Nutella adentro, son todos fanáticos de eso. ¿Y vos sos de desayunar esto dulce o también hay un desayuno salado que podés decir, bueno, es bastante característico de España? No, en realidad lo poco que hay quizás son tipo tostados con jamón y queso, para que entiendan más o menos, ¿no? Es como algo así calentito, que tiene jamón y queso, jamón y queso. Ay, qué rico. ¿Y el pan con tomate no te va, eh, Belina? Ah, vos estás hoy, viniste glotona, Carolina. Ah, sí, el pan con tomate. Pero no, no, yo no como pan con tomate muy temprano, me parece para mí, para eso. Ay, qué bolosa, es verdad. Más los catalanes, catalanes de sentimiento comen. Si no, nosotros en Juntagas decían almuerzos, previo a los almuerzos, sí comemos el pan con tomate, pero bueno, ya es el mediodía, ¿no? Sí, pan con tomate y mate me parece que, claro, es una mezcla muy lucha de cultura. El aparato digestivo te tiene que funcionar bien, porque la mezcla es como muy fuerte, me parece. Me parece que sí. Oíme, Evelyn, vos formás parte, porque el otro día, ¿se acuerdan que íbamos a charlar con Evelyn? No sé qué pasó, había un problema, no se escuchaba bien. Un problema técnico. Lo postergamos para hoy, pero me escribió mucha gente que te conocía por Instagram. ¿Ustedes forman parte de un grupo de argentinos en el exterior o vos formás parte de un grupo así? Estoy en un Facebook que tenemos que se llama Argentinos en Barcelona. Por ese lado, es un grupo en el cual nos ayudamos todos, nos contestamos. Tengo como dos grupos. Ese es uno, que hay gente de todas las edades, que tienen emprendimientos, que no tienen y tal. Y después, por otro lado, tengo un grupo que es más que nada de la movida electrónica, que son todos lo mismo, o sea, son personas de mi edad, más o menos en 35, 30, 35, que es lo mismo, lo mismo. Somos argentinos, somos muchos argentinos acá, y por suerte nos ayudamos los unos a los otros, y estamos, y el que no se ve una cosa sabe otra, y nos ayudamos, eso está buenísimo, la verdad que... De ese grupo, Evelyn, de la movida electrónica, imagino que deben estar también expectantes, a ver cuándo vuelven las fiestas electrónicas, a ver si va a poder tocar algún DJ en algún espacio al aire libre. ¿Hay información al respecto en cuanto a las regulaciones y a lo que podría venir? En realidad, por lo que tengo entendido, lo que es fiestas electrónicas como tal, ya se pasaron todas lo que son las fechas importantes para el año que viene. Ya las productoras directamente cambiaron las mismas fechas del año pasado a este año, y hace más o menos dos meses las pasaron para el año que viene, así que eventos grandes, así enormes, no creo que haya. Quizás venga alguno así a algún bar o algún evento chiquitito, pero algo grande, no. Y después lo que hay en este caso, con lo que es tipo grupitos míos, por ejemplo, hay un barcito que el domingo tocan mis amigos, y tocan de 5 de la tarde a, no sé, 10 de la noche, 11, y para ir a tomar una cerveza o algo así, que también es muy típico acá salir de tapas, ir a tomar una cerveza y tal, pero no así como evento enorme. Eso con aforo, ¿no? El barcito es con aforo. Todo, todo con control de aforo, afuera de los lugares tienen el cartel de cuántas personas máximas tienen permitido, y lo que son locales más grandes tienen el contador de personas. Perdón, Evelyn, igual nos tiraste un dato muy importante para toda la gente que tenga pensado viajar este verano europeo, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, estas fechas importantes para el verano boreal, que tienen pensado visitar Ibiza, Barcelona, recurrir a fiestas electrónicas, nos está diciendo que no se van a hacer, o sea, que se pasaron para el próximo año, 2022, me parece importante destacar para también la gente que está por hacer turismo, está informado de que si hace turismo posiblemente no pueda asistir a estos lugares. Esto que yo te digo es acá en Barcelona, que es como la comunidad más rigurosa. Quizás en Ibiza, la verdad es que no sé, porque Baleares son los que más libertades tienen, pero también es porque son los que más sanos están. Es como que se va evaluando, hay cosas que el gobierno decide para todos, pero, por ejemplo, acá en Barcelona, en Cataluña, somos los más encerrados, por así decirlo. O sea, hasta hace una semana estábamos encerrados comarcalmente, es decir, yo no me podía ir a la comarca al lado, pero bueno, por ejemplo, hay otras provincias que te podés mover por toda la provincia, pero bueno, acá no. Te podemos pedir, ¿estás conectada por una compu o por un teléfono? Teléfono. ¿Podés levantarlo y mostrarnos un poco lo que se vea desde tu balcón ahí? Sí, obvio, pero agárralo bien, por favor, porque la última vez que pedimos esto, se cayó de un noveno piso el teléfono. Que no se te cayó porque no te lo podemos cubrir, no te lo podemos reponer. Ahí pueden ver. Contanos y señalarnos un poco lo que vemos, lo que sepas vos, ¿qué nos estás mostrando? Bueno, ahí es la Catedral de Barcelona, como les decía antes. Este es el Barrio Gótico, es el Barrio Gótico. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Vos estás en el Barrio Gótico? Yo estoy en el Barrio Gótico. Oíme, ¿y está todo muy tranquilo por el horario o por el coronavirus? Porque no hay nadie despierto a esta hora, o es muy temprano. No, duermen todos. No, el barrio es muy tranquilo, es muy tranquilo. No, no, yo de hecho salgo a la terraza siempre y hay dos o tres vecinos nomás afuera. Y es muy tranquilo. ¿El Barrio Real? Claro, cualquier. ¿Para los antisociales como nosotros? Acá tengo, no salí nadie, por suerte, yo contenta. ¿Cualquiera pensaría de que es súper transitado el Barrio Gótico? Porque cualquier turista va para ahí y también por la zona en la que estás. Sin embargo, es muy tranquilo. En realidad, en la catedral siempre hay mucha gente, en los pasillitos, pero así, mucho caudal no hay. Para el lado de Plaza Cataluña, por otros lados sí, pero este barrio es como muy tranquilo. Y cuando vienen, que en mi calle se ve que es muy conocida, vienen los guías turísticos y vienen con dos, tres personas, muy juntitos, sin hacer lío. Así que es muy tranquilo. Por suerte igual, ¿eh? Prefiero que sea así. Y de hecho, como no hay calles, no hay calles... Sí, perdón. No hay calles. ¿Puede ser que tu perro está llorando? No, mi perro está acá durmiendo tranquilo. No era el perro. Puede ser que quiere salir... No, olvídate, el perro está recontento. No, él está bien. Oye, ¿qué decías de las calles? No, que como no hay calles que circulan autos por acá, entonces no se escuchan los ríos de los autos. Ah, es una cortada. ¿Pero es una cortada o es como una peatonal? No, el gótico no tiene calles, la mayoría de calles del gótico no se puede pasar porque son turísticas. ¿Son peatonales? Entonces están zorradas. Sí, exacto. Ah, mirá qué bien. Evelyn, un gusto. Ideal para dormir una siesta. Cuando vayamos a Barcelona, vamos a parar en tu casa, ya te lo vamos diciendo. Listo, perfecto. Anótalo, querida. Y después, ¿cómo hacen para seguirte en Instagram? ¿Cómo te encuentran? Dale, te muestro. A ver, a ver. A ver si se ve. ¿Se ve? Mirá qué fácil. Sí, déjalo quietito. Arroba eves.dj. Arroba eves.dj. Ahí te siguen. Así que sos DJ. Sí, estoy aprendiendo en realidad, es una de mis nuevas facetas acá en Barcelona, que por suerte, bueno, esto, tengo muchos conocidos y gente que me está ayudando, así que estoy aprendiendo cosas nuevas. Qué buena onda, este programa también te va a traer suerte, Evelyn, así que dale con todo para adelante, después mandanos nuestros, no, mandanos tus sets a nosotros que los vamos a reproducir. Y cuando termine el coronavirus, vamos allá y hacemos un evento. Claro, los espero, los espero. Una trasnoche 26 Fest. Ah, me gustó. Cuando se pueda, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Cuando se pueda. ¿Hiciste alguna vez, cuando se podía, antes del COVID, un concierto o algo desde ahí arriba? ¿Concierto o no? ¿Una fiestita? ¿Un evento? No, 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 no. En casa, nomás cuando nos juntamos con amigos, saco las cosas afuera y toco y mis amigas capaz bailan. Me hacen ahí. Cuando lleguemos lo vamos a hacer, señora. ¿Le parece que lo realizamos? Queda confirmado, Evelyn Escobar. Te mandamos un beso grande, Evelyn. Un beso, chicos. Cuídense, gracias. Cuídate vos también, gracias. Pasamos por todos los climas, querida, la cruajada del coronavirus. Ahora vamos a una fiesta electrónica, ¿no? El barrio, el fiesta electrónica. Cerramos la nota con una fiesta electrónica, cuando se pueda, ¿eh? Todo legal acá. Nos recuesta a nosotros igual. Sí, la verdad que sí. A todos los planes. Somos personas tranquilas. Bueno, ¿quieren una efeméride más? Por supuesto. Entonces vamos a viajar. Me encanta saber qué pasó un día como hoy. Si yo te digo Gary Cooper.